Se ha registrado un ligero incremento en el número de casos, sin embargo, no podemos calificarlo como un repunte. Se ha mantenido un estándar entre 2 a 4 pacientes. A lo mejor es muy bajo, pero considerable en meses anteriores, dado que habíamos tenido internamientos máximos de 2 a 3 pacientes. Entonces, en las últimas fechas, estoy hablando de la última semana, se han estado registrando pacientes hasta 4 o 5 no máximo. Realmente no ha habido un incremento considerable de casos. Nosotros lo registramos desde el momento del triaje respiratorio en urgencias.